Finalmente el 7, Everchasing, partidores completos. Largaron el premio Love by Rose. Trata de hacer la volantilada rápidamente por el lado de la pista. El 2, Bomba Curse. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Everchasing. A dos largos y medio viene corriendo por dentro el 4, 5. Cuarta ubicación se viene arrimando por el lado interior de la pista. El 1, Queen Election. Más abierta viene corriendo el 8, Hit Emerit. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.600 metros invariantes como puntero. El 2, Bomba Curse. Cuerpo y medio de ventaja. La segunda ubicación se la disputa en el 7, Everchasing. Más abierta viene corriendo el 4, 5. Cuarta ubicación por el centro de la pista. Lo viene haciendo abierto el 8, Hit Emerit. Las competidoras van en busca de llave. La señal de indicatoria de los 1.200 metros van a abandonar ya el opuesto. No hay variantes como puntero. El 2, Bomba Curse. En 6, el camino viene corriendo con su joque desestribado el 7, Everchasing. A la tercera ubicación abierta el 4, 5. Cuarta ubicación se viene arrimando por dentro del 8, Hit Emerit. Luego viene corriendo a 2 largos de este el 3, Maja Candy. A varios cuerpos viene corriendo por dentro del 1, Queen Election. A un cuerpo y medio de este lo viene haciendo el 5, Miss Universe. A varios largos viene cerrando la marcha el 6, la Niña Puñales. Las participantes de la duodécima carrera enfrentan las primeras tribunas. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por dentro del 2, Bomba Curse. Va decididamente en busca la vanguardia el 4, 5. Viene ganando terreno por el centro de la pista del 3, Maja Candy. Que va resueltamente en busca la vanguardia en pareja y pasa a comandar. Descuentan las competidoras. Los últimos 350 metros para disco domina el 3, Maja Candy. Estira ventaja sobre el 5, Miss Universe. En la recarga viene atropellando por dentro el 8, Hit Emerit. Descuentan las competidoras. Los últimos 150 metros para disco afianza a la vanguardia. El 3 estira ventaja sobre el 8, Pocos metros para disco. La entrada por Fabio, Ricardo, Casia o el 3, Maja Candy. 3 largos y medio de ventaja sobre el 8, Hit Emerit. La tercera ubicación para el 5, Miss Universe. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 8,vit relación. La tercera ubicación para su interior. Gracias.